¡Qué luz brilla a través de aquella ventana! ¡Vamos, Clara! ¡Anda, Julieta, es tu oportunidad! ¡Ay, Demi! ¡Eso! ¡Ay, Demi! ¡Este es el texto más difícil de todos los textos más difíciles del mundo! ¿Por qué decidimos presentar a Romeo y Julieta para el show de final de año en el colegio? ¡Porque es un clásico! ¡Y ese show es uno de los eventos más importantes del año! ¡Vamos, inténtalo de nuevo! ¡Ay, pobre de mí, Romeo! Con su permiso, Señora Julieta, levanta esas nalgas del puff, quita el polvo y corre! ¡Porque Romeo está allá abajo y quiere hablar contigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y Julieta levantó las nalgas del puff! ¡Ja, ja, ja! ¿Julieta? ¿Nalgas? ¿Saben lo que es un clásico? ¡Esto es Shakespeare! ¡Y no era la hora de que la niñera entrara! ¡Estamos en la escena del jardín! ¡Y la niñera no está en esa escena! ¡Disculpa, comandante Valentina! ¡Es que tengo dificultades de entender este personaje! Bueno, vamos a ver. La obra habla de rivalidad. La rivalidad entre las familias. ¡No, no, no, no! ¡Esta obra habla de amor! ¡Amor a primera vista! ¿Ustedes qué creen si investigamos sobre el amor a primera vista, chicas? ¿Quién creen eso? ¡Ah! ¡Vaya niña! ¡Qué susto! Parece que estás en todos los lugares. ¡Tú también! ¿Vas a comprar los materiales para el show del colegio? ¡Sí! ¡El show del fin de año! ¡Sabemos que vas a cantar! ¡Sí! ¡Yo voy! ¡Ya está todo cuadrado! ¡Está todo listo! ¡Yo no necesito de nada! ¡Solamente de mí misma! ¡Es solo llegar y deslumbrar! ¡Camille! ¿Qué quieres? ¿Tú crees en el amor a primera vista? ¡Vaya pregunta extraña! ¡Ah! ¡Por supuesto que creo en él! ¡Mira, yo misma cuando...! ¿Hola, mami? ¿Me llamaste? ¿Qué es lo que necesitas? Mamá, necesito que hablemos sobre algo. ¿Qué pasó? ¿Notas bajas? ¡No! ¡Una cosa que está pasando conmigo! ¡Tú no tienes idea! ¡Estoy en la peluquería y la señal es horrible! ¡No tengo tiempo! ¡Pero mamá, este es un caso de amor a primera vista! ¿Amor a primera vista? Ok, entonces, ¿tú crees que esto es una buena idea, Ji? Ella no parece estar en un buen día. Puedes estar segura. Este es un buen día. No querrás saber cuando ella tenga uno malo. Ajá. ¿Ustedes van a llevar algo o se van a quedar ahí paradas como dos postes? Eh... Nosotras venimos a hacer una encuesta. Es que... Mejor olvídalo, estás ocupada. Olvidarlo no. Ya llegamos hasta aquí. Ah... Nosotras queremos saber qué crees del amor a primera vista. ¿Amor a primera vista? ¿Ah? Ah... El amor de verdad empieza con la primera mirada. Aquella mirada. La mirada que dura para siempre. Entonces, cuando ves a aquella persona por primera vez, las piernas quedan flojas. El corazón se dispara. La voz no sale. Es difícil de olvidar. Ah... Vaya... ¿Él? ¿Quién es él? Cuéntanos todo ahora. ¿Él? ¿Quién? ¿Niña? ¿Estás loca? Ah... Cada cliente que aparece. ¿Ustedes van a llevar algo o vinieron solamente a hablar de cosas nada que ver? Y sintieron todo el dolor causado por la consecuencia de una rivalidad que les costó la vida. De los que más amaban. Mami, ¿está todo bien? Ah... Es tan triste, Romeo y Julieta. ¿Fueste tú quien dejó este libro aquí? Ah... Sí. Nosotras vamos a montar esta obra para el show del final del año. Hablando de esto, estoy haciendo un estudio para entender mejor el personaje. Entonces, mami... ¿Tú crees en el amor a primera vista? Mmm... Qué aroma tan delicioso. Ay, hija... Claro que yo creo en el amor a primera vista. Mmm... Yo conozco este aroma. Con nosotros fue más o menos así. Cuéntale la historia, Marcia. ¡Sí! Nunca supe la historia de cómo ustedes se conocieron. ¿Fue amor a primera vista? Sí... No... Fue más o menos así. Disculpa. Venía con tanta prisa que no vi nada. No, todo está bien. Yo también salí sin mirar. Sí, también tengo ahora una reunión del partido y... Sí, yo también miré para eso, pero parece que no hay nadie. Sí. No hay nadie. ¿Y entonces? Entonces... Mejor, ya me voy. Ah, espera. ¿Las galletas no las vas a llevar? No, quédate con ellas. Son muy deliciosas. Pero... se cayeron al suelo. Entonces, quédate con esta. Mmm. ¿Vestuario de la niñera? Está con Vale. Revisado. ¿Vestuario de Julieta? Con Vale también. ¡Ay! Todo está listo. ¿Libro de Julieta por si se me olvida algo? ¡En la mano! Por favor, amiga, no vayas a decir que no está todo arreglado. Vale nos mata. Todo está listo. Después de nuestra encuesta hoy, estoy en el personaje más que nunca. Sí, en serio. Muéstrame. ¡Ay! De mi Romeo. Fue lo máximo. Premio Oscar de Interpretación. Tu niñera ya lo aprobó. ¡Vámonos que Romeo tiene prisa! ¡Llegamos, Vale! Mira, está ya. ¿Dónde estaban ustedes? Vinimos lo más rápido que pudimos. No lo suficiente. Alguien más rápido que nosotras ya está ensayando. ¿Cómo así? El horario es nuestro. Estaba reservado. Vamos a ver. Bien, paren. Esperen. De aquí no van a pasar. Nosotras teníamos apartado el ensayo de nuestra obra. No será posible ensayar porque Arthur de Primero F está ajustando el sonido y el ensayo es súper secreto. Y súper ruidoso, ¿no? ¿Quién es ese chico que ni conocemos que piensa que puede usar nuestro horario de ensayo? Es Arthur de Primero F y es todo lo que les voy a decir. ¡Ay! No puedo creerlo. La única manera es buscar otro lugar para ensayar. Ay, disculpa. Entré tan rápido que no me di cuenta de que estabas hablando algo. No te preocupes. Yo voy a empezar ahora mi presentación. Yo también tengo una presentación. Yo también vine a eso. Al personal le va a encantar mis propuestas. Este año es Partido Azul. ¿Partido Azul? ¿Cómo así? Yo vine hasta aquí para ganar. Yo soy la presidenta del Partido Amarillo. Y yo soy el presidente del Partido Azul. Estamos luchando por una universidad más limpia y organizada. Queremos más libros de ciencias en la biblioteca. Más clases con los maestros de cálculo. Limpiezas constantes ejecutadas por nuestros propios alumnos. Y claro, vamos a abolir los viajes de final de semestre que acaban con el presupuesto de la universidad. ¡Bache! ¡Qué radical! Nosotros queremos que la universidad sea un espacio más humano y creativo. Por eso proponemos clases de gastronomía y masajes, instrumentos de percusión en los breaks y viajes quincenales. Porque solo viajando es que se aprende. ¿Y entonces? Y entonces, que gane el mejor. Entonces, estudiantes, hablamos el libro en las páginas 32 a 34. ¡Logaritmo de nuevo, no! Atención, vamos. Profe, queremos hablarles sobre el show de Atalentos. Este año vamos a hacer Shakespeare. ¡Perfecto! Es un clásico, clásico. Y hablando de eso, acabo de colocar en el muro los horarios de presentación. Bien. ¿Y el de nosotras es el de siempre? ¿Cómo así? Sí, hace cuatro años que las presentaciones de nuestro grupo empiezan siempre a las 7 y 45, el horario de siempre. ¡No! ¡No lo creo! ¡Miren esto! ¡El tal Arthur marcó la presentación de él en nuestro horario de siempre! ¡Ay! ¡Esto no puede ser posible! ¡Oh, chicas! ¡Yo no sé! No sabía que ustedes eran apegadas a ese horario. Nadie tiene un horario fijo aquí. ¡Pero este chico! ¿Cómo aparece así a robar nuestros horarios y ensayos? ¡Es Arthur de primero F! ¿Es todo lo que tiene para decir? ¡Tranquila, Clara! Este chico no tiene como molestarnos en este lugar. Relájate. A esta hora nadie acostumbra estar en el coliseo. ¡Artur! ¡Estoy aquí! ¡Sólo para verte! ¡Sí! ¡Vinimos aquí! ¡Sólo para verte! ¡Artur! 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 ¡Ay! ¡Ellas ya están ensayando! ¿Para el show de fin de año? ¡No exactamente! ¡Ensayan para el club de fans de Arthur de primero F! ¡Ay! ¡Qué rabia tengo! ¡Artur! ¡Artur! Será mejor para ti, hija. Lo mejor es que creas en mí. Yo sé cómo es sentirse así. Yo ya sentí rabia también. ¿Y de tu madre lo crees? ¡Ah! Seguro triunfó. No puedo creer que ella haya hecho eso con mis carteles. ¡Vamos, Clara! ¡Es tu entrada! ¡No puedo, chicas! Tengo mucha rabia con ese tal Arthur como para concentrarme en la obra. ¡Vamos, Clara! ¡Olvídalo! ¡El show de fin de año ya está llegando! Ok. Disculpa. ¿Quién es ese bello joven? Se llama Romeo. Un Montesco. Hijo único de vuestro grande enemigo. Mi único amor nacido del odio. Demasiado temprano lo vi sin conocerlo y tarde lo conocí. ¿Es posible nacer amor en medio de tanto odio? Yo vine para una reunión de mi partido. Usted me disculpa, pero mi partido está reunido aquí ahora. ¿Para tener una clase de culinaria? Ja, 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 ja. Mira, yo tenía reservada esta sala con la coordinadora de la universidad. Yo llegué, el salón estaba vacío y entré. Discúlpeme, pero es así como las cosas pasan aquí. ¿Y entonces? ¿Y entonces que gane el mejor? ¡Camil, te estaba buscando por todas partes! ¡Tu celular siempre se va a buzón! ¡Ah, ni me digas! Este ya no funciona. Bien, qué bueno que te encontré. Ven conmigo. Tengo un trabajo para ti ahora. ¿Ahora? No, no puedo. Tengo un compromiso agendado. Ya tuve que cancelar ayer y de hoy no puede pasar. ¿Y qué puede ser más importante para ti que la campaña de los Jeans Usados Calvins? ¿Jeans Usados Calvins? ¿La campaña? Oh, disculpa. No, no puedo. Este compromiso que tengo ahora es muy importante. Es de vida o muerte. Caso de amor a primera vista. Bueno, está bien. Creo que llamaré a Clara. Creo que les va a gustar una new face. ¡No! No, no. La campaña es mía. Mañana soluciona este compromiso. Creo que es esto. No recuerdo. ¿Y los atuendos? Tranquila. Están todos en casa. ¿Y la banda sonora? Todo bien. Está grabado en mi tablet. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Esa cara está fuera de la interpretación. Es verdad, Clara. ¿Qué está sucediendo? Tú querías interpretar a Julieta. ¿Yo? Nada. No sé. Creo que es el show de talentos y a este chico que está estorbando en este momento tan importante. Ah, no. ¡Qué tontería! ¿Y desde cuándo un chico que no conocemos va a estorbar nuestra presentación? Nosotras queremos tela para hacer nuestro escenario. Eso. Metros y metros de tela púrpura para hacer un cielo lindo para nuestra obra que será un verdadero suceso. Perdón. Ya se terminó. Un chico vino antes de ustedes y compró todo. ¿Pero qué chico fue ese? No me vas a decir que... Fue Arthur de primero F. ¿Pero quién se cree ese Arthur de primero F? ¿Pero quién se cree esa Marcia que es? ¿Ah? ¿Quién se cree que es esa mujer? Oye, ¿qué pasó, André? La tal Marcia, presidenta del Partido Amarillo. Ella organizó un almuerzo justo en la hora de mi manifestación. Ella está dando comida gratis para todo el mundo. Y por supuesto, nadie apareció. Debe estar buena. En verdad, yo también estoy yendo para allá. Oh, bendita noche. Solo espero que todo esto no sea apenas un sueño. Julieta. ¡Ya voy, Ji! Ya voy, niñera. No te olvides. ¡Sí! ¡Ya voy, niñera! ¡Ay, disculpen, chicas! ¡Mi rabia me está matando! ¿Puedo decirte algo importante, Clara? Ya, dilo de una vez, Vale. Tú tienes que solucionar esto. La rabia por este chico está estorbando nuestra obra. Es un hecho. Y... Está estorbando más de lo que debería porque estás con tanta rabia que no puedes concentrarte. Sí, tienen razón. Yo tengo que solucionar esto. Yo también. Mmm... Sí, pero ¿cómo? Déjame, Ji. Iré tras ese chico. Descubro quién es y le digo todas las verdades que están dentro de mí. Y juro que voy a hacer fabulosa la obra mañana. Y es eso, mami. Busqué, busqué y hasta ahora no sé quién es. Y el chico estorba en todo. ¡Ay, estoy muriendo de rabia por él! Mmm... Sabes, hija, este tipo de situaciones pueden ser otra cosa. ¿Qué? Lo que ella quiere decir es que puedes estar enamorándote de ese chico. ¡Ah! ¡Ustedes están locos! ¡Yo nunca he visto a ese chico en mi vida! Igualmente. La rabia y la pasión a veces andan juntas. Pasó con nosotros. Ajá. Hola, disculpe. Yo no sabía que estaba aquí. Vine a buscar esto. Ah, creí que venías a cantar victoria porque tu comida fue todo un éxito. No lo fue. Aún está ahí servida. ¿Usted no quiere ir a probar? No. Gracias. Creo que me quedaré aquí un poco más. Quizá llega alguien. En verdad fue mi mamá la quien hizo la comida. Yo no sé cocinar muy bien. Solo sé hacer galletas. ¿Y entonces? Y entonces... Mejor me voy. Vamos. ¡Espera! ¿Viste? Pasó con nosotros. Rabia, rivalidad, amor. Ajá, tipo Romeo y Julieta. Y yo ya estaba seguro cuando probé aquella galleta. Di la verdad, André. No fueron las galletas. Nuestro caso fue solamente amor a primera vista. ¿Vieron? Es eso. Yo nunca he visto a este chico en mi vida. Entonces no puedo estar enamorada de él. Y esta es la última vez que vamos a discutir mi vida amorosa que no existe, ¿ok? ¿Mamá? ¿Papi? ¡Esto es súper embarazoso! ¿Entonces tú sigues ahí? ¡Ay, mi amor! Quiero quedarme a tu lado para el resto de mi vida. ¡100% juntos! ¡Que sea eterno mientras dure! Camille es súper poderosa. Camille es maravillosa. ¡Olé! ¡Gracias, mundo! Ahora, el tan esperado show de Artur de Primero F. Ay, ¿falta mucho? No. Solo espero que este Artur o las seguidoras de él no destruyan el escenario. ¿Quieren saber? Yo no puedo aguantar más la curiosidad. Voy a ver la cara de ese chico. ¿Cómo las personas van a prestar atención a Shakespeare después de toda esta histeria? Quiero saber, yo también tengo que ver la cara de ese chico. ¡Hasta tú lo quieres, Vale! Es una curiosidad antropológica. ¿Tú vienes? ¡No! ¡Nunca! ¡No quiero saber quién es este chico! ¡No me interesa! ¡Bien! Entonces, quédate atenta a tu celular. Yo te aviso. ¡Artur! 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 ¡Qué silencio! ¡Qué luz brilla a través de aquella ventana! ¡Ay, de mí, Romeo! ¡Oh! ¡Habla otra vez, Ángel de Luz! ¡Pues es así que te veo! ¡Eres la mensajera al lado del cielo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hablo de nuevo, Ángel de Luz! ¡Pues es así que te veo! ¡Eres la mensajera al lado del cielo! ¡Julieta! Vamos, Clara, di alguna cosa. Entonces esto es lo que pasa. Primero la rabia, la confusión, y después el corazón, que parece que va a explotar de tan rápido que está. Mi voz que no sale, mis piernas que no dejan de temblar. ¿Será que fue así con mis padres? Y con Julieta y Romeo, nadie me dijo que era así. Que uno pierde la respiración. No sabe más qué pensar, qué decir. Creo que ni todas las historias de amor que fueron escritas en el mundo dan cuenta de explicar lo que estoy sintiendo. Esta es la cosa más importante de todas las cosas más importantes que me han pasado en la vida. Y ahora, ¿cómo será? No sé. No sé. No sé. ¡Soy yo! Este parque está muy aburrido. ¿Y si intentamos sin manos? ¿Y sin las manos? El hombre que inventó este juego no estaba tan inspirado. ¡Es tan aburrido! No es culpa del juego, Clara. Estamos creciendo. ¡Chicas! ¡Me quedé atorada! ¿Alguien podría ayudarme, por favor? ¡Aquí estoy! ¡Empuja! ¡Yo la empujo y tú la alas! ¡Estoy alando! ¡Estoy empujando! ¡Vamos, Clara! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! He confirmado mi teoría. Estos parques sirven solo para los que miden menos de metro y medio. No exageres, Valentina. ¡La rueda aún es genial! ¡Mi juego favorito! ¡Ex favorito! ¡No! ¡Es en serio! ¡Enfrentemos los hechos! ¡Es tiempo de decir adiós a este parque! ¡Adiós, infancia! ¡Adiós, infancia! No, no digas eso. No estoy preparada para eso. Este parque es nuestro y siempre lo será. De acuerdo, es nuestro. Pero debemos transformarlo en el mejor lugar de todos los mejores lugares del mundo. Está quedando muy lindo. Cuadro de los deseos. Vamos a poder leer, jugar, escuchar música o no hacer nada. ¡Fabuloso! Hermoso, es genial. Pero ¿pueden decirme de dónde vamos a conseguir el dinero para comprar todo esto? Hola, Valentina está hablando. Tengo una idea. Tengo cinco monedas. ¿Será suficiente? Yo diría que el doble de eso por cuarenta y nueve. Es muy poco. ¿Dinego? ¿Quién necesita dinero con toda esa elegancia? ¡Alto! ¡Quédense ahí! Tengo otra idea. Lo tengo, chicas. Hagamos un desfile e invitemos a muchas personas y cobraremos dinero por la entrada para poder arreglar nuestro espacio fabuloso. Genio, me encanta. ¿Ya podemos descansar, Valentina? Sí, claro. Pero improvisa. Y así tomaré la foto para el cartel. ¡Increíble! ¡Súper desfile de moda! ¡Qué bien! ¡Quedamos muy lindas! ¡Ay, Clarita! Está sabroso. Muy dulce. Mamá, ¿me puedo llevar esto? ¿Y esto? ¿Y esto también? Explíquelo mejor. Son para cortar, para coser... ¿Los vas a cortar? ¿Cocer? ¿Es esta una broma? No es broma, no. Es en serio. No vas a reconocer esa ropa después. ¿Después de qué? ¡Del desfile más genial de todos los desfiles geniales del mundo, mamá! ¡Súper benéfico! Sí, será súper benéfico para nosotras. Con el dinero de las entradas, vamos a construir un nuevo espacio en el parque. ¡No es increíble, mamá! Es increíble. ¡Esto está increíble! ¡Qué delicia! ¿Qué es? Son los cupcakes que van a vender en el desfile. Más dinero, más cosas para su espacio fabuloso. ¡Vamos, prueben! Sensacional tiene que renovarse. Sí, lo entiendo, pero... Un rostro nuevo, lo que todos necesitamos. Lo sé, pero Camila es una modelo maravillosa. Ya no funciona. Siempre ha representado muy bien a Sensacional. Es la simpatía en persona. Siempre está de buen humor. Tiene dos días para buscar un rostro nuevo. ¿Dos días? Pero, pero... No hay ningún pero. Bien, tranquilo. En menos de 48 horas, Glitter Model te mostrará un nuevo rostro. Muy bien, adiós, adiós. No puedo creer que haya perdido la campaña. ¡Espera, Camil! Esta campaña era mía, Jonathan. Soy el rostro de Sensacional. Esto no es justo. Estas cosas pasan, Camil. Una modelo de verdad sabe escuchar un no con una sonrisa en el rostro. Mira, eres hermosa, profesional, encontrarás otro trabajo. ¡Oh! Y ya está cerca la respuesta de la portada. ¿Recuerdas? No entiendo por qué Sensacional. No me quiere más. Solo están buscando un rostro nuevo. Una chica desconocida, alguien que irradia alegría, de muy buen humor, de esas que todos quieren tener como amiga, que siempre está proponiendo algo nuevo. Una chica espontánea, radiante, que lo toma todo en serio, llena de vida. Una chica no complicada. Camil. Eres muy buena. Muy roja. ¡Más glamour! Solo 47 horas para encontrar un nuevo rostro para Sensacional. Los dioses de los cazadores de talentos nunca me abandonan. La encontré. ¡Cazador de talentos! ¿Hola? ¿Usted es un cazador de talentos? Sí, tú tienes un talento nato. Mi intuición no falla. Encontré la nueva chica Sensacional. ¡Me encanta la ropa de Sensacional! ¿Quiere que Clara trabaje para esa marca? ¿Es una invitación? Seguro que sí. Estoy viendo una futura top model. Campañas son páginas dobles, vallas publicitarias, desfiles en todo el mundo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Por qué? ¿Ustedes de alguna agencia? ¡Oh, lo siento! No me presenté. Soy Jonathan, cazatalentos y coordinador de Glitter Model. ¿Escuchaste, Clara? ¡Glitter Model! ¡La agencia más grande de la ciudad! ¡Despierta! ¡Haz algo! ¡Modelo profesional! ¿Yo? ¿La jirafa desgarbada de la escuela? ¡Esta es la broma más divertida de todas las bromas más divertidas del mundo! Le voy a decir algo. Señor, no tengo ninguna habilidad. Pero Clara, él sabe de lo que habla. ¡Claro que sí! Reconozco un talento desde lejos. ¿Qué piensas? Creo que no. Gracias. Lo siento, pero tenemos que irnos. ¡Crecieron! ¡No! 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 ¡Tarán! ¡Ay, ¿por qué me pasa esto? Camila, modelo de Sensacional. ¡No! 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 ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es tan lindo! Ahora todo el mundo va a saber de nuestro desfile. ¡Súper desfile de moda! ¡Qué bien! ¡Uf! ¡Menos de 24 horas para nuestro desfile! Invitaciones enviadas, carteles pegados. Ahora solo nos falta organizar el resto. ¿Qué nos falta? Ah, nos falta todo. Solo tenemos la ropa, ¿no? ¡Espera, Valen! ¡Espérenme a mí también, chicas! ¡No puedo creer lo que estoy viendo! ¡Lo sabía! ¡Mi instinto no falla! ¡Esta chica es el nuevo rostro que busco! ¿Dónde está? No está aquí. No está aquí. ¿Dónde está? Pero, ¿dónde está? No lo encuentro. ¡Hola! ¡Hola! ¿Todo está bien? ¿Ya llegué? ¡Un minuto, André! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡Salvé uno! ¡Es de banana! Ya me di cuenta. ¡Esta! ¡No! ¡Para! ¡Esta de aquí! ¡Esta! ¡No, dije que no! Ay, no sabes nada de música para desfiles, Valentina. ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Habla la DJ! Chicas, el tiempo está pasando. Concentrémonos. Es culpa de ella. Siempre mandona. Yo no mando. Yo comando. Es diferente, Giovanna. Ya, chicas. Vamos a hacer una cosa. Cada una asume una parte. Comandante, Valentina, ¿cuál es el próximo paso? Todavía falta la música y tenemos que pensar en el cabello y el maquillaje. Me encargaré del maquillaje. Yo elegiré las canciones. Me encargaré del cabello. El rosa es tendencia. ¿Qué opinas, Valentina? Es el look perfecto. Me encantó. No me gustó. ¿No te gustó ninguna de las chicas que te envié? ¿Ninguna? No, Jonathan. Lo sé. Es sensacional. Necesita un rostro nuevo. ¡Chegué! Las chicas que me envió son comunes. Necesitamos una chica que realmente cambie nuestra imagen. Alguien con un toque especial, ¿entiende? ¿Y la chica del sur? No, ya se lo había hecho. Es demasiado flaca. Por cierto, no sé por qué insiste en eso. Te enviaré una más y te va a gustar. Es su última oportunidad. Adiós. Parece que es difícil encontrar una chica sensacional mejor que yo. ¿Quién necesita sensacional cuando vas a estar en la próxima portada de It Girl? ¿Es en serio? Súper. ¡Olé! Los cupcakes están estupendos. ¡Hermosa! ¡Hermosa! Ahora más seria. ¡Eso! ¡Maravillosa! ¡Sí, eso es! ¡Bien! ¡Camila es nuestra diosa! ¡Una supermodelo! ¡Eso! ¡Muy bien! Adoramos a Clara. ¡Sí! ¿Te falta mucho, ceciño? Por Dios, ya deja de presionar, amigo. Lo siento, pero debo volver a la agencia. Muy bien. Entonces, vete. ¿Eh? Sí, vete. Yo me quedaré aquí. ¿Hola? ¿Hola? Eh, ¿todo está bien? Todo bien. Haremos una pausa para retocar el maquillaje. Amor, tengo que salir un momento. ¿Prometes que seguirás espectacular? ¿Siempre? ¿Qué bicho le picó? Bueno, parece que encontró el nuevo rostro. ¡Ella es increíble! ¡Es lo que dije! ¡Clara es perfecta! ¡Un rostro nuevo, fresco! ¿Y el contrato? ¿Que firma el contrato? ¿Ya? ¡Por supuesto! ¡Dame un día más! Encárguese de eso. ¡Déjamelo a mí! Está bien. Adiós. ¡Rápido, rápido, chicas! Saben que hay muchas personas afuera. ¿Para qué es esa canasta? Para guardar los libros. Lo hicimos muy bien. ¡Gloria de glitter! Marcia, el desfile ya va a comenzar. Solo un minuto, André. Descubrí una receta para los cupcakes express. ¿Cupcakes? ¿Qué te parece si mejor vendemos palomitas? Chicas, hay muchas personas. Hola. Gracias por venir. No me lo perdería por nada. Traje mi libro. Descubriendo la modelo que hay en ti. ¿En mí? ¿Estás seguro? ¿Quieres palomitas? Claro. Gracias. Parecen una delicia. Todo el dinero recaudado ayudará a la reforma del parque. Genial. Qué gran idea, ¿no? Mis palomitas de maíz se están vendiendo como agua. ¡Por Dios! Disculpe la distracción. Es que estoy buscando a una chica hermosa. Clara, ya es hora. El desfile va a comenzar. ¡Ay, Dios! Estoy nerviosa. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¿Estoy linda? ¡Ay, cuántas personas! ¡Val, Clara! ¡Despierta, despierta! Tenemos a mucha gente esperando. Mu-muchas personas, ¿eh? Oh, oh, qué susto. No puedo desfilar. No soy modelo. ¿No sabes desfilar? ¡Qué tontería, Clara! Toda chica tiene su brillo. Solo tienes que seguir tu corazón. ¡Ja, ja, ja! Encontré lo que estaba buscando. Clara nació para esto. ¡Será una top model! ¿Mi niña Clara? ¿En serio? ¿Es su hija? ¿En serio? Es nuestra hija. ¡Maravilloso! Tengo una propuesta para ella. Después quiero hablar con ustedes. ¿Qué tontería? ¿Quién tuvo la idea de hacer este desfile? Si aceptas, Clara. Ya tienes prácticamente el trabajo. ¡Ah! ¿Modelo profesional? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¿Será? Clara. Bien. Ya lo pensé. ¿Yo? ¿La jirafa desgarbada de la escuela una modelo de verdad? ¿Por qué no? Me encanta hacer todas esas caras y las poses. Me he divertido mucho estos días preparando este desfile. Todo está perfecto. ¿Puedo contar contigo? ¡Sí, súper! Y aquí construiremos nuestro espacio con el dinero que recaudamos del desfile. Y fue una verdadera hazaña. ¡Qué gran iniciativa, Clara! Clara siempre fue muy responsable y además muy creativa. Dos cosas importantes para ser una exitosa modelo. ¿Me garantiza que tendrá tiempo para estudiar? ¿Y para jugar también? ¡Claro! ¡Pueden confiar en mí! En Glitter sabemos que hay un momento adecuado para todo. ¡Qué fastidio! ¡Me quedé atorada en este parque infantil! ¡Oye, Jonathan! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ayúdame, Jonathan! ¡Sácame! ¡Hoy ha sido el día más genial de todos los días más geniales de mi vida! De ahora en adelante, muchas cosas van a cambiar. Para bien. ¡Eso es! Cada chica tiene su brillo. Y hoy, encontré el mío. Moda, fiesta, más de mil selfies. ¡Wow! Fashion, glamour, moda, más de mil flashes. ¡Quiero brillar!